España lleva padeciendo durante 40 años unos políticos que no es normal que en lugar de defender España, proteger a sus ciudadanos, lo que protegen es los ideales y lo que protegen es su bienestar, etcétera, etcétera. España tiende a desaparecer. España es un país totalmente anormal, gobernando por gente anormal, tanto del PP como del PSOE, durante 40 años y últimamente se ha juntado con Podemos. Y no, conforme a esto, está el gobierno actual, está apoyado con los que odian a España y con los que han sembrado el terror durante 40 años y tienen en sus espaldas más de 900 muertes de españoles, víctimas de su locura. España es el único país del mundo donde se prohíbe a los niños españoles estudiar en español en España. El único país del mundo donde la policía y la justicia protege al Ocupa, al ladrón y a los asesinos y no protege así a sus víctimas. El único país del mundo que encarcela a dos ancianos por haberse no dejado asesinar por ladrones que entraron en sus municilios de noche y sin previo aviso. España es el único país del mundo donde se subvencionan a toda la persona, a todas las organizaciones y a partidos que atentan contra la unidad nacional. España es el único país del mundo que está gobernado por una ministra tan zafia y barrio bajera que llama piropo precioso a la frase ¿Tienes un coño como una mesa? El único país del mundo donde se homenajea a los asesinos de policías y militares y a estos se les entierra por la puerta de atrás. El único país del mundo donde la derecha regala todos los medios de comunicación públicos y privados a la izquierda para imponer el pensamiento único socialista. El único país del mundo donde las violaciones y asaltos de españoles y españolas por marroquíes se ocultan y se consideran cosas de chiquillos. El único país del mundo donde los golpistas y nacionalistas tienen impunidad para asaltarse las leyes constitucionales mientras el resto de españoles estamos obligados a cumplirlas. El único país del mundo donde por la mañana estabas de funerales al día siguiente llevabas por la tarde un feretro un ataúd de un compañero asesinado y al día siguiente por la mañana estabas negociando en la misma mesa con los culpables del asesinato de tu compañero. España es el único país del mundo como he dicho antes que cuando un partido dependiendo de cual sea las televisiones públicas lo acribillan y están constantemente día tras día. Pero lo triste del caso es que son hechos y ocurridos hace 10 años, 15 años, 20 años, 40 años. Sin embargo, los recientes cuando se trata del partido de izquierdas no ven la luz. Si acaso la ven un telediario y se acabó. Donde se roba y los que roban después de 10 años y 12 años de juicio porque es la eternidad. Los juicios en España son eternos. Resulta que los sentencian a 19 socialistas de Andalucía. Y al día de hoy están en la calle y no en la cárcel los fondos de retiles por robar 80 millones de euros y no pasa nada. Y el gobierno de España del Partido Socialista los va a anistiar si llegaran a meter en la cárcel. ¿Qué cosa dudo? Porque la justicia en España no es libre. Depende de los políticos y vive gracias a los políticos. Ahora, si fueras una persona normal de la calle y tal, te iban a dar la de gallote. Te iban a dejar seco. Este es el país que tiende a desaparecer porque desde que llegaron los borbones a gobernar España, España ha ido perdiendo posiciones de ultramar a lo largo de la historia. Y ahora solo nos queda ya Ceuta y Melilla que son españolas y canarias. Y probablemente no quedará mucho para que desaparezca también. Porque no es normal que en España, no es nada normal, que esté el gobierno formado con los que odian a España, con los que han temorizado a España durante cuatro décadas y no pasa nada. Y el español mira para otro lado. No le interesa. No va nada con él. Le da igual que España se destruya. Le da igual que la tarifa de la luz esté a 160 el megavatio hora, como si está a 700 euros el megavatio hora. Le da igual. Sin embargo, cuando gobernaba la derecha no era así. Era una catástrofe que estuviera el megavatio hora a 58,9. Era una catástrofe que estuviera la gasolina a un euro coma 35 céntimos. Era una catástrofe que el litro de leche estuviera a 60 céntimos el litro. Cuando ahora está. Los carburantes han llegado a casi dos euros y la leche cuesta la más económica 85 céntimos. Esto es España, señores, y así se lo he contado. Como siempre, los españoles al final tendremos que intervenir porque tenemos un ejército que es una ONG. ¿Por qué? Porque si sale barato insultar al rey, sale muy barato. Robar en España, si eres político, sale baratísimo. Si matas, sale baratísimo. Ahora, como seas un ciudadano de a pie y asate en tu casa, ocupe en tu casa y si te ocurra hacerles algo, vas a la cárcel directamente. Es un sinsentido, señores. Este país se ha vuelto totalmente loco. ¡Loco! ¡Loco!